Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estoy feliz de presentarles una nueva sección que espero les guste y se va a llamar Tecno News, donde presentaremos por semana 3 noticias más relevantes del mundo de la tecnología. Y bueno, empecemos con la primera. Hoy les traemos una noticia sorprendente desde el mundo de la tecnología y el fitness. ¿Están listos para conocer el último invento de Tesla? Tesla es la compañía que transformó un mundo de los vehículos eléctricos con su icónico Cybertruck. Ahora, se aventura en un nuevo terreno, el equipo de ejercicio. Les presentamos el Cyberhammer, un martillo de ejercicio inspirado en el diseño de Cybertruck. Tesla ha registrado esta innovación en la categoría de equipos de fitness. Este no es un martillo cualquiera, está diseñado para ejercicios de cuerpo completo, siguiendo la estética futurista de Cybertruck. Imagínense hacer CrossFit con un equipo que parece salir de una película de ciencia ficción. Y si pensaban que Tesla solo se enfocaba en autos, piénselo de nuevo. Anteriormente lanzaron productos como el Gigavir, mostrando que Tesla sabe cómo llevar su marca más allá de las carreteras. Aunque aún no tenemos detalles exactos sobre el precio, basándonos en los anteriores productos de Tesla, podemos esperar que el Cyberhammer sea una pieza premium en el mercado del fitness. Este movimiento de Tesla podría ser un cambio de juego en la industria del fitness. ¿Qué opinan ustedes? ¿Crees que el Cyberhammer será tan revolucionario como los vehículos eléctricos de Tesla? Así que amigos, Tesla nos sorprende una vez más. ¿Será el Cyberhammer el inicio de una nueva era del fitness? Solo el tiempo lo dirá. También les traemos una noticia revolucionaria desde China, que podría cambiar el futuro de las baterías tal como las conocemos. ¿Están listos para una energía que dura décadas? Imagínense una batería que puede durar más que muchos de los dispositivos que alimenta. Betabol, una startup con base en Beijing, afirma haber desarrollado una batería nuclear que puede generar electricidad durante 50 años sin necesidad de recarga. La llamada BV100. Esta batería es más pequeña que una moneda y funciona capturando la energía liberada por el decaimiento nuclear de isotopos radiactivos. Además, funciona perfectamente en condiciones extremas, desde temperaturas heladas hasta calor extremo. La BV100 no solo es prometedora para el uso en teléfonos inteligentes y en drones, sino también en campos como la aviación, la medicina y la navegación submarina. Imagínense drones que pueden volar indefinidamente o dispositivos médicos que nunca necesitan un cambio de batería. Y lo mejor de todo, según Betabol, es que estas baterías son seguras y no representan una amenaza de radiación para el cuerpo humano. Después de su vida útil, se convierte en un isotopo estable de cobre no radiactivo y no contaminante. Esta innovación de Betabol podría hacer un gran avance en la tecnología de baterías, marcando una nueva era en la eficiencia energética. Pero como siempre, nos quedan preguntas. ¿Cómo cambiaría esto en nuestra vida cotidiana? ¿Qué impacto tendrá en el futuro de la tecnología? Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la batería nuclear BV100 es del futuro de la energía? Deja tus comentarios aquí abajo. Y bueno, para terminarles, tenemos una noticia emocionante sobre el futuro de la conectividad inalámbrica. El Wi-Fi 7 está en camino. Wi-Fi 7, conocido como la próxima generación del Wi-Fi, promete ser una revolución en nuestra experiencia de conexión. ¿Están listos para velocidades ultra rápidas y una eficacia sin precedentes? Con Wi-Fi 7 estamos hablando de velocidades de conexión significativamente más rápidas, lo que significa descargar y subir contenido en un abrir y cerrar de ojos. Además, su eficiencia mejorada significa una experiencia de usuario más fluida, incluso en entornos con muchos dispositivos conectados. Empresas como Qualcomm ya están en la carrera desarrollando chips y tecnologías para el Wi-Fi 7. Esto significa que no pasará mucho tiempo antes de que veamos dispositivos compatibles en el mercado. Imagínense hogares inteligentes más integrados, juegos en líneas sin retrasos y transmisiones en vivo de ultra alta definición sin interacciones. Wi-Fi 7 no es solo una actualización, es un salto hacia el futuro de la conectividad. ¿Qué piensan sobre el Wi-Fi 7? ¿Están emocionados por las posibilidades que abre? Comenten abajo y no olviden suscribirse. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse, compartan. De verdad nos ayudarían mucho para seguirles trayendo contenido de calidad y que estén enterados de lo último de la tecnología alrededor del mundo. Soy Sebastián Sánchez y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.